Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, en este caso estamos con otro vídeo de FIAR, de este juego de terror raro, extraño, suspense, no sé qué coño es, la verdad. Eso tiene pinta de... de que si ocurre... si eso... Efectivamente, pasa eso. Que por ahí a lo mejor se podía pasar antes y se podía hacer algo, pero ahora no... no puedo pasar. A freír al párrafo. ¡Uy! Sí, estoy dando un poco de vueltas en círculos y diréis, ¿por qué? Pues porque... porque yo soy así. Pero yo así me hago mi composición de lugar. Esto... Esto es donde estuvimos antes, ¿no? Aquí que me estaban cerrando... vale. Entonces... Tenemos que bajar por aquí. Vale. Y entonces esta jaula... Ah, vale. Que esta verja estaba cerrada antes, la hemos abierto. Y... 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 y tenemos que tirar por aquí. Efectivamente. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y llegamos a otro sitio. Nos echamos un medipack. Que tenemos... tenemos margen de vida para no desperdiciarlo. Aquí no... no hay nada. Y nos están conduciendo efectivamente como un... como un hámster. Porque nos están cerrando todas las... todas las puertas, salidas y movidas. Y nos dejan siempre una nada más. Eso quiere decir que vamos a ir donde ellos quieran que vayamos. Vale. Incluyendo... Donde ellos quieran que caigamos. Vale. Dice... El hombre en punta de Fiat está en las cercanías de la entrada de la cámara. Las fuerzas de seguridad del ATC están ofreciendo su resistencia. Norton May se está destruyendo pruebas de las actividades de Armacham en la instalación. Harlan Wade está dentro, pero se desconoce su paradero actual. No se ha localizado a Alice Wade. Misión. El objetivo principal sigue siendo garantizar la seguridad de Harlan y Alice Wade. Y eliminar a Paxton Fettel. Debe también intentarse conseguir pruebas de los actos delictivos de la ATC. Vale. No sé si conseguimos hacer tantas cosas. La verdad. Pero... Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Caemos un poquito por aquí. Miramos abajo a ver si hay alguien. ¿No? No parece. ¿Vale? ¿Vale? Oye, que yo solo hago mi trabajo. Y estoy haciendo lo que hay que hacer. ¿Vale? Se ha encargado el gordito pelirrojo jodido por culo. ¿Vale? Ya es uno menos que nos dará por saco. Porque ya nos había dado por saco unas cuantas veces. Nosotros que veníamos aquí a salvarlo. Y nos estaba dando por saco mucho. Vamos a ver si conseguimos que nos cuente algo antes de... Vale. Harlan Wade ha entrado en la cámara. Y la ha cerrado... Harlan Wade es el padre de la chica. De la rubia. De la que no estuvo... Esa. Ha entrado en la cámara y la ha cerrado desviando la electricidad para que no llegue a las puertas. Norton Mates está gravemente herido por el disparo de Wade. Misión. El operativo de FIAR debe redirigir la electricidad hacia las puertas de la cámara. Para conseguir... Para perseguir a Wade. De asviar la electricidad. Vamos a ver. Y este... No. No puedo matarlo. Jope. Está mal visto. O algo. Es que le tengo bastante rabia. En fin. Vamos a continuar por aquí. Yo creo que debo haber matado a todo el mundo. No sé si quedará alguien. Vamos a investigar primero por este lado. A ver qué hay. Vale. Podemos volver a subir. Así que es lo suyo. Por aquí no hay nada. Bien. Continuamos por este lado. Segundo... Siguiente nivel. Vamos a ver. Podemos volver a subir. No hay problema. Seguimos bajando. Y... Encontramos un Medipack. Y... Ya está. Vale. Tiramos para el otro lado. Supongo que esto es lo mismo. Pero volviendo a subir por el otro. Vamos a... A continuar por aquí. Para asegurar que no nos dejamos nada. Muévete. Equipo. No te pierdo. No hemos perdido un hombre. ¿Habéis perdido dos? Pero vosotros os vuestros rayos. Las matemáticas chungas, eh. Me gusta, me gusta que dejen siempre una piernecita al aire. Porque eso me facilita un poquito las cosas. Y que me traigan munición de este armatoste, pues también me gusta. Aunque no sé yo realmente si es útil o no. Porque todavía no le he visto yo funcionamiento decente. Vale. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso para abajo suena chungo. Suena... Suena ostión. Ostión gordísimo. Y terrible. Vale. Seguimos por aquí. Estamos dando una vuelta, pero de las que hacen época, eh. Vale. Hemos encendido la corriente. Hemos cambiado la corriente. No sé para qué. Ni si servirá para algo. Pero bueno. Está bien. Vale. Esto por lo menos es un lado ya. Que hemos conseguido cambiar. Que entiendo que si cambiamos los dos lados, será lo suyo, ¿no? Que forma más rara de enchufar algo, ¿sabes? Que es un puto enchufe. La gente hace las cosas a lo grande. Y con coro de fondo también. Vale. Seguimos por aquí. Seguimos. Volvemos otra vez hacia donde estábamos. Vale. Esto creo que es el otro lado del complejo. Estamos pasando por encima. Y vamos a subir, si no me equivoco. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Necesitas un amigo. Vale. Y ya, si no me equivoco, están aquí. Deberían estar todos exterminados. Vale Ey Que me lo cargo Vale Vale, ya tenemos eso Hemos encontrado aquí Un sitio Escondidito No sé yo si se le puede llamar secreto Ah, mira Está bastante escondidito Este pasadizo Si va a algún sitio interesante o no La verdad No tenemos ni idea Hola, hola Vamos a continuar por aquí Vale Por un momento me ha parecido un incremento de vida He dicho, ojo, que interesante Pero no Esta puerta está abierta Y da una sala Que no me suena a nada La que no debo haber estado Pero A su vez da a otra Que tiene medipacks Y las salas con medipacks Siempre son guays Vale Me han colado una Creo que hay tía Y eso ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Vos lo habéis visto? Yo también Muerto Vale Esta puerta no se abre Los medipacks me pueden Vale Cogemos medipacks Esta munición me da igual Cogemos armadura Esto 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 es Esto Si no me equivoco Realmente creo que tenemos más Que teníamos antes Vamos a subir aquí Vamos a intentar ir Medio rapidito Para que no No se haga muy largo Esta comprobación La sala es medio grande Esto está cerrado Por ahí nada Ah Por ahí abajo Por ahí abajo Vale Seguimos avanzando Es el único Puñetero sitio Por donde podemos continuar Vale Conectamos Otro Otro sistema De estos Se enchufa Conectamos El siguiente Vale 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 La niña, utilizaron a la niña como para hacer el experimento Cabrones Ahí podemos subir No se si ya hemos subido antes No, no hemos subido antes Vale Entonces esto Lo hemos traído para acá Y ahora tendremos que bajar y hacer algo por otro lado Antes hemos conectado Un par de 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 botoncitos de estos Aquí A ver si al girar o algo Tiene pinta, tiene pinta Todo bien, todo bien Vale Tiene buena pinta Hemos conseguido que la corriente pase por ahí Ahora 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 si no me equivoco Si no me equivoco Si volvemos hacia atrás Hacia la puerta esa que hemos intentado abrir y no conseguíamos abrir Que Que la vamos a encontrar al final del camino Básicamente Vamos a encontrar Por ahí Debería Efectivamente Está abierta Bien, bien Porque es la única Lo único que tenía sentido Vale Uh Esto no me gusta en pelo Los 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 El humo No me gusta un pelo Ya está, esto es Ya está, esto es Cacharros Que vienen solo a A joderme a mi los medipacks Porque están aquí solo para esto Para joderme los medipacks Aunque ese arma ha demostrado que no va mal contra máquinas No va nada mal Suenan muchos rayitos y muchas cosas por ahí Dale Aquí no hay nada Seguimos avanzando Así que sin haber nada Yo voy revisándolo todo Ya sabéis Que Que soy un obsesivo compulsivo con esas cosas Esto se mueve Ahí hay un arma interesante Efectivamente Vale Vamos a continuar Por este Este sitio tan agradable Ehh Algunos 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 pasan Sin nada Lo que tiene pinta De que se puede bajar ahí abajo Ehh Yo Perdonadme Pero es que lo lanzan misiles Me gustan mal ¿Sabes? O sea Vamos a continuar Por aquí Y ya sabemos que aquí Teníamos Un sitio Interesante Por el que continuar Por el que Si no hay sitio Para continuar Lo que parece Bastante evidente Efectivamente No Esto no tiene buena pinta Vale Pues entonces ya sabemos Por lo que Lo que venga Vale Hemos bajado por ahí Aprovechando el hueco entre barriles O lo que sea eso Esta es la típica sala en la que me encuentro A dios y a la virgen Yo como que no Lo de saltar ahí en medio No lo veo ¿Sabes? Que quiero que me hace churrasco No, paso Vale Vamos a continuar por el camino El único camino que vemos Vale Hay ahí Otra forma de llegar a la misma sala Tienes dos mensajes nuevos Primer mensaje es de Genevieve Aristide Harlan Soy Genevieve Escucha Sé como te sientes de verdad Pero no es momento para sensiblerías Si origen se descubre Todos arderemos por ello Es hora de enterrar a los muertos ¿No te parece? Siguiente mensaje es de Genevieve Aristide Harlan soy yo otra vez Si quieres una disculpa Pues te pido perdón Tenía razón Yo no Te comprendo Pero la situación es muy urgente Voy a enviar a Mates Para que se encargue de todo Ya que tu no pareces dispuesto a hacer lo que es debido Espero que seas capaz de ayudarle Fin de los mensajes Vale A lo mejor El Harlan también estaba implicado A pesar de ser el padre de la chica Estaba implicado Y por eso se ha cargado al Norton Mates O a lo mejor lo único que quiere es delatarlos ¿Sabes? Que también tiene pinta Podría ser perfectamente Hemos cambiado los tubos Y por lo tanto ahora podemos entrar en la cámara Los tubos Se ve que son unos tubos de alimentación De algún tipo Que... Que permiten que la energía Conduzca mejor Uh, 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 uh Cogemos la... La armadura, la munición... La armadura, la munición... Alma aún está ahí dentro Tiene que estar ahí Tienes que encontrarla Antes de que la haces Tienes que deshacerse de las pruebas Mejor lo que tengo es encontrarla A la chica ¿No? No... Joder Joder Páñate Quiete quietos Que no quiero fallar Con los misiles Google Me duele Ya está, ya está, ya lo hemos conseguido Hemos pasado por ahí y podemos entrar nosotros la primera vez Aquí, así que Puedes salir, hay cuantos botones Si dañan las células del reactor provocarás una reacción en cadena Mándalo todo al infierno que es donde debe estar Si deja escapar a Alma, tienes que detenerlo Bueno, vamos a ver Esto es un ascensor Estoy perdiendo tu señal Despertamos el contacto a partir de ahora Ten mucho cuidado como él ¿Quién sabe de lo que es capaz? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!